Hola Duelistas, yo soy Kat y les traigo la apertura de packs que hice junto a Anzu. Espero disfruten mucho el video, no se olviden suscribirse y vamos con la intro. Duelistas, estoy con mi perrita que irá haciendo este video ya que ella me da fuerzas para no enojarme como siempre. Así que espero me vaya bien con esa apertura de cajas. Ya ha bajado el hype de la caja y estamos esperando que se actualice la tier list, pero muchos creen que esta caja solo es humo. Y bueno, todo el team Anzu esperaba más de esta caja, pero creo que Konami nos está timando con las cajas grandes. Igual estamos haciendo la apertura de sobres porque sé que a muchos les gusta verlo, y aprovechamos también para conversar un poco sobre las cartas. La carta más valiosa de la caja es Formación de Fuego Tenki. A pesar de ser solo una SR, es por mucho la mejor carta de la caja, ya que no solo sirve para su propio arquetipo, sino también para otras bestias guerreras como Yoshenshu, Lunalight y Bujin, ya que es un buscador genérico de bestias guerreras. Si tienes alguno de estos decks, puede que comprar la caja por esta mágica Revival Deck. No lo recomiendo. Mi recomendación es esperar a ver cómo se desenvuelve el metagame para invertir en esta caja. Ya que al ser una caja grande, la inversión es muy fuerte, y nadie quiere invertir en algo que no le retribuye con creces. Por otro lado, si tenemos el deck Fire King ya armado, Formación de Fuego Tenki es una gran adición al deck. Ahora, el arquetipo de Espejo en Sueño. Es un arquetipo muy bueno en el TCG, pero en Duellings todavía le falta. Podemos usar el deck con Levionero, para hacerlo mucho más agresivo. Sin embargo, el deck no llegará a Tier List. Esperemos que Konami suelte más de sus cartas en un futuro, y que sea en una minicaja para que la inversión de gemas no sea muy grande. Ahora, Dark Lure No More. Esta mágica ha llegado demasiado temprano al juego. Es una gran carta en TCG, pero en Duellings, esta mágica niega los efectos de monstruos en el campo. Es una carta muy poderosa, que puede molestar a monstruos como Blue Ice Spear Dragon. Una Cyber Slash Harvey, Rebotador Fotónico, La Cucaracha, o Morador del Abismo, antes de que activen sus efectos. Pero yo les digo, duelistas, que en el juego ya tenemos a Vortex. Vortex te limpia el campo, lo deja limpiecito para que hagamos un ataque directo. El efecto de Dark Lure No More de negar efecto funciona muy bien en TCG, porque hay demasiados monstruos que niegan. Pero en Duellings no tenemos tantos. En un futuro, cuando lleguen al juego muchos más monstruos que nieguen efecto, esta carta será muy utilizada. Y finalmente, ¿qué ha pasado con Grappa? ¿Armar un deck Dark War? Es demasiado caro, si te lo piensas armar desde cero. Por otro lado, si tienes las cartas Dark War de las cajas pasadas, puede ser un buen deck para armar. ¿Será competitivo? Pues sí. ¿Llegará a Tier? Analizando el formato en el que nos encontramos, no lo creo. Ahora duelistas, pasemos a ver qué cartas me van a tocar. Esperemos que me toquen las buenas al inicio para ahorrarme mis gemitas. Como ven, tengo más de 9000. Lo suficiente como para conseguir todas las cartas UR de la caja. El primero es sobre. Y es nada. Vamos con el segundo. Y nada. Tercero. Nada. Nada. Sí, Kuribos especiales. Nada. Un agujero o trampa. Parece que es uno especial. Vamos. Mami quiere un Dark War de Namora para reiniciar la caja. Bueno. El noveno sobre. Nada. 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 El último. Nada. Nada. Como ven, en este primer lote de 10 sobres solo obtuve 12 CR. Vamos por 10 sobres más. Nada. Nada. Esto es especial. Esto es especial. Un drone. Nada. 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 Y nada. 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 En este lote es solo una OR mala Vamos por 10 más Nada Y nada 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 Y el último sobre Nada Este lote fue una pérdida de gemas Vamos por 10 sobres más Nada 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 No No Nada 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 Estos curivos troles Nada 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 Y el último Nada En este lote me tocaron 12 CRs Vamos por 10 más Vamos por 10 más Nada Nada Este es especial Me 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 Nada 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 $% Yala . Yala yala . Yala 0 Yala, 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 Esto es especial, Yala, Yala y Yala. Me tocó dos CCR, vamos por uno más. Yala, 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 Yala. Yala, 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 Yala. Yala. Este también parece especial, vamos Bronk. Yala, 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 Yala. Yala, Yala. Esta es especial. Yala, Yala, Nola. Vamos, Wrang. Yala, Yala, Yala. Yala, Yala, Yala. En esta nota me tocó un R, grafo. Vamos con 10 sobres más. Nada. No, no, no. Esto es especial. Vamos. Vamos. Otro rayo negro. Nada. Mis Firulais también sientan la furia. Nada. 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 Vamos con 10 más. Nada. 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 Jaala. Nada. 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 Jaala. Nada 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 En este lado tengo un SR Otro lote de 10 sobres Nada 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 Con Curitroles Un Ua Después de muchas gemas salió el fotónico Otra galaxia eterna El último sobre especial y mapache Este lote vinieron 3 URs y 3 SRs Voy con un lote más Vamos Nada 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 Especial Vamos Nada 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 Especial Nada Nada Especial Nada 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 Este lote fue una mala inversión Voy con 10 sobres más Voy con 10 sobres más Nada 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 Un Tenki Nada 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 Especial con bronc Un elefante Un elefante Un elefante Nada 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 Este lote fue mejor ya que tuve a Tenki y al elefante Vamos Vamos con 10 sobres más Nada 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 Un SR O Nomatopía Nada 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 Este lote es dos SR Vamos con 10 horas más Nada Vamos, mami quiere dar gloria Especial Veamos Este era el elegido Nada 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 Un SR en sueño Nada 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 Especial Un SR en sueño Finalmente tocó Dark Rural No More, acá termina la apertura de sobres. Como conclusión duelistas, les puedo decir que si se animan a ir por esta caja, lo primero es obtener Tenki y con un Excalibur es suficiente, no reinicien la caja a menos que les toque Dark Rural No More, luego pueden reiniciarla. Esta carta no será usada ahora, pero en un futuro es bastante probable. Ahora, si piensan no comprar esta caja, pues creo que es una gran decisión, ya que en el meta actual veremos muchos más Blue Eyes, Onomatos, las Harveys y Fire King. El Dark Rural No More puede esperar a una oferta futura en la que los sobres estén a mitad de precio. Y si ustedes usan Blue Eyes, hieráticos o fotónicos, ¿deben invertir en esta caja solo por el éxito fotónico? Acá quiero compartir mi enojo y el de Anzu. Aunque ya no puedo estar presente en este video, ya que está próxima a sus exámenes finales y tiene que romperse el coco estudiando. Pero estoy aquí para liberar mi enojo y tal vez el de muchos de ustedes. Jugadores de fotónicos, hieráticos y Blue Eyes, ya que tenemos que gastar muchas gemas para que nos toque el exit fotónico de esta caja. ¿Es una gran carta? Sí lo es. ¿Es necesaria para el deck Blue Eyes? Pues no, el deck ya es bastante fuerte por sí solo. Pero esto cambia si queremos usarlo en un deck hierático o fotónico, ya que estos decks se hacen mucho más fuertes con este exit. Y ni qué decir con la trampa del fotónico. El deck fotónico se vuelve mucho más poderoso y puede hacer OTK. Anzu esperará una oferta para poder comprar estas cartas y agregarlas a su deck fotónico. Dualistas, eso ha sido todo por hoy. Gracias por quedarse hasta el final y espero que el video les haya ayudado, ya que es la intención en este canal. Gracias por ver. No olviden dejar su fuerte like con toda esa fuerza que tenemos reservada para la KC, que se viene a finales de este mes. Y dejen sus comentarios sobre esta caja, sobre el video, sobre lo que deseen. Conmigo será hasta la próxima, Dualistas. Adiós. Adiós.